hola maestras y maestros sigo planeando proyectos en esta ocasión con base al libro de texto de aula hemos planeado o desarrollado la secuencia didáctica soy único y tú también este proyecto corresponde a primero de primaria recuerda estaré haciendo más proyectos de segundo tercero de preescolar pero como soy solo iré haciendo poco a poco con todos los meses varios ejemplos para cada ciclo escolar perdón para cada nivel escolar y de ahí tengas varios ejemplos mi intención es un año año medio tener todos los proyectos planeados y te sirvan como base y ejemplo para que tú los desarrolles recuerda para tener acceso al proyecto totalmente editable es exclusivo para miembros de este canal nivel mis apuntes porque son mis apuntes pero también lo puedes descargar totalmente gratis en alex dv puntocom con pdf y marca de agua si lo quieres en word totalmente editable pues darle al botón unirte y acceder a él pero vamos sin plática como se construyó yo me voy aquí a primaria y en primaria estoy en el primer grado yo seleccioné proyecto de aula y simple y sencillamente me fui al índice aquí está el índice miren y del índice me fui a este proyecto soy único este que está soy único y tú también ok está en la página 88 de la página 88 encuentro esto ya saben aquí en la izquierda dejen les pongo este para resaltar y ustedes lo vean sin ningún problema tenemos la sugerencia perdón los ejes articuladores sugeridos este es el campo formativo ética naturaleza y sociedades este es el campo formativo ética naturaleza y sociedades y aquí están los ejes articuladores que nos sugieren entonces este proyecto está diseñado o este plan didáctico está diseñado con base a este proyecto es un proyecto chiquito no ocupa muchas horas para ejecutarse pero bueno aquí lo tengo ya listo para ti aquí se llama soy único y tú también tiene un propósito un propósito hay me falta escribir el problema ahorita terminando el vídeo lo escribo sin ningún problema tiene el campo formativo ética naturaleza y sociedades pero ojo maestras y maestros también encontré otros contenidos que me pueden ayudar miren encontré en este caso contenidos de otros campos formativos ética naturaleza y sociedades tomé sólo un pda es decir un proceso de desarrollo de aprendizaje el cual es este a uno reconoce que todas las personas son únicas valiosas y tienen derecho humano etcétera etcétera también lenguajes escritura de nombres con lengua materna aquí porque en un punto el alumno va a utilizar su nombre para identificar su autoría y del humano comunitario también reconociéndose como personas únicas con gustos intereses como puedes ver este proyecto su principal campo es ética naturaleza y sociedades pero toca otros procesos de desarrollo de aprendizaje y otros contenidos de otros campos formativos el único que no toca es saber si pensamiento científico ya que lo tenemos escribí los ejes articuladores que me sugiere en este caso el proyecto y una vez desarrollado tengo estas tres orientaciones didácticas extras aquí las pongo pero acá está la verdadera secuencia didáctica mi sugerencia es de 10 horas de trabajo aproximado el proyecto que puedes desarrollarse en diferentes días y es el aprendizaje basado en problemas y aquí ya viene toda la secuencia didáctica este lista para ti son 23 actividades de cada uno de los momentos y algunas sugerencias de mejora para los proyectos no al final te pongo también la lista de recursos texto sobre rita acta de nacimiento proyecto recursos bibliográficos como nuestros saberes recursos humanos etcétera etcétera la evaluación formativa aquí te dejo por ejemplo de la actividad 1 a las 6 que puedes hacer por ejemplo evaluar si comprendieron la historia y evaluar evaluar la participación en la discusión bueno me gusta más de en el diálogo vamos a poner diálogo y le voy a dar guardar entonces y de esta manera maestra y maestro te comparto este proyecto entonces recuerda la intención es darte ejemplos de planeaciones para que tú las modifiques o más bien de cómo transformó el proyecto en una secuencia didáctica porque el proyecto no lo diseño yo ya está diseñado simplemente adaptó la secuencia didáctica para que sea lo más claro posible a la hora de ejecutarla y le pongo algunas sugerencias pero sobre todo creo que lo más importante o lo que más lleva tiempo muchas veces es identificar qué contenido y pda va en este proyecto este de mi parte sería todo puedes ir alexdube.com y ahí lo puedes descargar en pdf con marca de agua o si no puedes hacerte miembro de este canal en el nivel mis apuntes y tener acceso a este proyecto de mi parte sería todo te mando un saludo te mando un abrazo y nos vemos en el próximo proyecto de la nueva escuela mexicana bye bye